La divertida anécdota de Ariel Rodríguez Palacios Cómo sus padres eligieron su nombre Hace algunas horas, en Ariel en su salsa, el cocinero y conductor, Ariel Rodríguez Palacios reveló que su nombre completo en realidad es Ariel Cristian Rodríguez Palacios y explicó cómo sus padres tomaron la decisión de elegirle ese nombre. El que empezó la charla fue Nico Peralta, el panelista, al decir Vos sabes que Wikipedia no te hace justicia. Nos estás mintiendo o algo raro está diciendo. Acá dice que sos del año 1967, con lo cual da 55 años. Ariel Cristian Rodríguez Palacios Cristian. Cristian, sí. Les conté, no. Mi hermano más chico se llama Cristian. También, dijo en referencia a un dato que había tirado hace algunos días y había pasado medio por arriba. En ese momento, todo fue risa si sus compañeros lo empezaron a molestar. Hubo dos por uno, dijo el locutor. Por su parte, Mica Biciconte, la otra panelista. Lo bancó, bueno, mi mamá es Micaela y yo soy Micaela también, dijo. En cambio. Peralta tiró, no me gusta nada cuando se repiten. Antes de la explicación definitiva, el locutor dobló la apuesta al decir, yo me llamo Héctor Javier y mi papá Héctor Daniel. Pero ponerle el mismo nombre a dos hermanos es raro, no. Después de escuchar a sus compañeros. Ariel Rodríguez Palacios dio su respuesta, envidia me tenés Javier, le dijo entre risas al locutor molestándolo por su segundo nombre. Le pregunté a mi vieja y me dijo todavía no lo vas a entender, cuando seas grande sí lo vas a entender porque Cristian es con ch mi hermano y yo soy Cristian sin ch. La que eligió mi nombre fue mi tía y después mis papás quisieron elegir el de mi hermano y eligieron el mismo. Pero sin h, explicó el cocinero. Ah, pero no cambia nada, tiró como respuesta Nico Peralta. Estaban probando, cerró entre risas el locutor.